En esta oportunidad, reiterar a los jóvenes la inscripción al programa Jóvenes. Tenemos cupos disponibles durante todo el mes de agosto. Incentivar a los jóvenes, porque más allá de que sea solamente cumplir una cita, estar terminando sus estudios, que es muy importante, corresponde a una beca de 1.050 pesos por mes, donde el joven lo que tiene que hacer es estar capacitado, estar capacitándose constantemente, ya sea en la escuela secundaria, como así también en cursos de capacitación, y en actividades que nosotros les proponemos desde la oficina de empleo. También, el joven lo que tiene acá es una salida laboral, porque a través de los que tuvieron la oportunidad de ver nuestro Facebook, de salida laboral a través de primeramente pasantías, con la idea de que el joven quede trabajando en relación de dependencia. ¿Cuáles son los requisitos que tiene que tener aquel que se quiera anotar en este programa? Bueno, quien se quiera inscribir tiene que tener entre 18 y 24 años, estar cursando el nivel primario o secundario, o con deseo a retomar los estudios. Que también ahí le orientamos al joven en qué escuela puede terminar su secundaria, cuáles son los requisitos, dónde inscribirse, y acercarse a la oficina porque el trámite es personal, tiene que venir con su DNI, y acá nosotros con el equipo de trabajo hacemos la inscripción. Bien, esta oficina de empleo que ahora tiene un valor agregado, ¿por qué anexó otros tipos de servicios, como ser, por ejemplo, dar turnos para el ANSES? Sí, justamente estamos anexando actividades, viendo la necesidad de la población, y viendo también que estamos en una ubicación estratégica para alcanzar a otros barrios de la ciudad. Estamos otorgando turnos de ANSES, ¿cómo es el trámite? La persona viene, nos solicita qué turno desea obtener, sacamos el turno en ese día. Si en ese día no se puede porque el sistema no funciona, se toma los datos de la persona y vuelve a buscar otro día. Quiero aclarar que sacamos turnos para los trámites, no es que realizamos los trámites ANSES. También estamos con la elaboración de currículum. ¿Qué quiere decir esto? Una persona tiene su currículum por ahí incompleto, por ahí en mal estado, por ahí perdió el currículum y desea, están entregando en la ciudad de Puerto Ibasú, y también dejarlo acá en la oficina. Lo que hacemos con el equipo de trabajo es elaborar un currículum con los datos necesarios y realizamos las impresiones gratuitas también. Bueno, recordarle entonces a la gente dónde funciona esta oficina de empleos. Sí, la oficina de empleos está en el barrio Villanueva, estamos en la calle 25 de mayo y 17 de octubre, al lado del Polideportivo Municipal. Y algo más que quiero agregar por último es para todos aquellos jóvenes que estén cobrando Progresar o por algún motivo dejaron de cobrar el Progresar, que se acerquen a la oficina para renovar sus datos y poder restablecer el cobro también.